Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos otra vez en Roblox y estamos en un mapa bastante guay que se llama Escoge una opción, elige un bando, ¿vale? Y nos van a poner aquí dos opciones así súper difíciles y tendremos que escoger en una Después habrá una pelea entre los dos bandos Dicho esto, antes de empezar, 1000 likes para más Roblox 1500 si queréis que traiga Lulusita a este modo, ¿vale? Nos ponen, ¿qué prefieres? ¿Escuchar a Taylor Swift o a Selena Gomez? Yo creo que a Taylor A Selena, a Selena, a Selena, ¿por qué he dicho Taylor? A Selena y me están hablando por Roblox Ahora voy a quitar esto para que no suene todo el rato A ver, aquí estamos Vale, lo quito y así no lo notaréis Vale, a ver, vamos a ver ahora cuánta gente ha escogido escuchar a Taylor y seguramente nos peguemos con ellos Sí, es de hecho, de hecho más gente ha escogido a Taylor y nos van a reventar porque son un montón Dios mío, no, 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 no sé si le doy, no sé realmente cómo dar Porque no le estoy haciendo daño, creo que tengo que estar en primera Ahí, ahí estoy, ahí estoy Pam, pam, vale, vale, vale Me han hecho pupa, me han hecho pupa, pero no vamos tan mal No sé ni a quién tengo que dar, hay demasiada gente Y no, y no, y no, y no ¡Ah! Lo mato, lo mato Lo mato Lo he matado, he matado a uno, he matado a uno He matado a uno Venga, 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 venga Este está muerto No, me ha matado a mí Me ha matado a mí, no puede ser verdad que me ha matado a mí ¡No! Pero se está reventado Es que es un problema, ¿vale? Porque tienes que escoger cosas así súper chungas realmente Y si tú escoges una que has cogido menos gente Tienes más probabilidad de morir en la batalla puesto que eres menos personas O sea, no eres menos personas, sino que hay menos personas en tu bando, ¿vale? En tu bando, no sé cómo he dicho bando, pero eso era un poco raro Así que a ver qué toca ahora Que esto es muy guay Esto es muy divertido Vale, ¿ser capaz de congelar 60 minutos al día o de rebobinar? Yo creo que de rebobinar De rebobinar Porque así tú Si la cagas o algo, pues podrías rebobinar en el tiempo Pero, vale, ha votado muchísima gente De congelar el tiempo Y esto es un problema para mí Porque otra vez voy a perder ¿Qué pasa? Que lo que escojo yo no le gusta a nadie ¿La gente no le gusta lo que yo digo o qué? ¡Dios mío! No paro de morir No paro de morir Vale, chicos, vamos a ver qué toca ahora A ver si tenemos suerte Porque es que todo el rato nos estamos yendo a lo que no quiere nadie Y lo estamos pasando mal, ¿vale? A ver qué pone ¿Qué prefieres? Vale, es que esto es en verdad de equipos No sé Medias rojas o los yankees Los yankees No sé qué es eso, ¿vale? Pero Pero estos ¿Vale? A ver cuánta gente se ha puesto aquí A ver si ya esto tiene algo de sentido Vale, bien, perfecto Vamos a darle duro a esta mujer Venga, ven aquí, guapa Preciosa Que se acaba antes la batalla Ven aquí Está con unos Con unos tenedores O no sé qué lleva Ya está, ya ha muerto Ya hemos ganado, ¿no? Hemos ganado Nos han dado 10 puntos de experiencia De experiencia Porque les hemos reventado Que solo una Por una vez he escogido algo Que ha escogido todo el mundo, ¿vale? Y no me he dado ni cuenta Porque realmente cuando entran Creo que no te pispas De dónde se han metido los demás O sea, creo que no llegamos a mirar Dónde se han metido el resto Sino que simplemente ves Que desaparecen Y ya está A ver qué nos pone Escuchar a Katy Perry O a Ariana Grande Uf, es que me gustan las dos un montón A Katy Perry A Katy Perry Lo siento Pero es que Katy Perry Es mucho más fuerte Y creo que se ha ido Todo el mundo con Ariana Así que vamos a tener Un problema grande ahora mismo Sí Creo que se ha ido Todo el mundo con Ariana Y esto es un problema Para mí Porque creo que voy a estar sola Es que no lo sé No lo sé Me van a dar Sí Sí, bueno Tres contra dos Tampoco tan mal Se puede hacer Se puede hacer Si sabes jugar Vale, es que este va con un espadón Que quita un montón Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Que me lo cargo No, no puedo No puedo, no puedo Es que eran tres contra mí Eran tres contra mí Bueno, dos contra mí Y no podía hacer nada Pero bueno, no está nada mal Me mola mucho este juego La verdad Podéis dar muchísimo amor Porque es que me mola muchísimo El hecho de que te pongan Entre escoger una y otra Y luego te tienes que pelear Con la gente que ha escogido Lo contrario a lo que has escogido tú Está súper divertido Y me parece bastante original Vale, a ver qué sale ahora A ver Chon, chon, chon Ver una película dirigida por James Cameron O mirar una película por Steven Spielberg Vale Eh, Steven Por Steven Venga, va A ver cuánta gente vota Es que Steven Tiene algunas guays En plan la de Ete Por ejemplo Oh Eh, pues somos más Somos más Ahora sí que podemos darles duro De hecho me voy a vengar Porque esos son los dos Que me han matado a mí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que te damos, que te damos Toma, toma Toma, toma 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 que estás una torta Que estás una torta Que te mato Que te mato No lo mato, eh Ahora, 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 ahora Ahora has pillado, chaval Ahora has pillado la venganza Se sirve fría La venganza Eh, todo el rato Es que en la otra Me han venido los dos Justamente esos dos Contra mí en plan A saco He dicho Sí Pues toma Toma Vas a pillar Por todo lo que me has hecho sufrir Bueno, en verdad No es que me he hecho sufrir Una barbaridad Pero se lo merece Vale A ver que nos toca ahora Eh, uy Eh, ser una princesa O ser un ¿Cómo se llama la palabra en español? Ser una sirena Una princesa Una sirena Una princesa Obviamente no Porque las princesas Pues tienen dinero Las princesas Y tienen una pasta Que alucinas Y una sirena Pues simplemente estaría en el mar Siempre Y no podría salir O sea, lógicamente What? La gente prefiere ser una Estamos igual, eh Hay gente que prefiere Hay la misma gente Que prefiere ser una sirena Que hay gente que prefiere ser Una princesa Yo creo que una princesa Es mucho mejor Porque tienes dinero Porque eres rica Porque puedes tener Todo lo que quieras Y siendo una sirena No puedes salir del agua Realmente Vosotros me podéis dejar en comentarios Eh, todo lo que están preguntando Lo que os parezca a vosotros Me lo podéis dejar en comentarios Vale, ¿estamos ganando nosotros? No, están ganando Sí, estamos ganando El equipo rojo Este no sé si iba conmigo o no Pero no sé No sé qué estoy haciendo Le estoy pegando A ver esta chica rubia Creo que No sé si es del rojo No sé a quién estoy pegando Si iba conmigo o no Vale, he matado A una chica del otro equipo Así que perfecto Creo que ganamos Creo que ganamos Creo que ganamos Ven aquí Guapo Guapo Eh, vosotros Ah, vale Sale arriba el color de los nombres O sea, sale si han escogido rojo o azul Para que no te líes Es que yo soy un poco lerda Y me estaba rayando Digo, no sé quiénes son los de mi equipo Y quiénes no Pero me acabo de fijar Que el nombrecito este Se pone del color Es decir, si va rojo Sale rojo Y si se ha ido al azul Sale azul Así es más difícil que te líes Pero bueno Como yo soy así Me sigo oleando igualmente Bueno, ahora no Pero sí Eh, que prefieres Tener a un guest Siguiendote O tener un noob Siguiendote Eh, uff Creo que los guests Son mucho mejores Que Que los noobs Vale O sea, directamente Con lo cual Un guest Un guest Un guest Chan, chan, chan Yo creo que la gente Se habrá venido aquí No sé si habrán ido al noob Estamos todos aquí No, 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 no Especial, ¿no? Ah, vale, vale Oh, nos han dado cosas En esta ronda Esta ronda Hay pelea Ven aquí, guapa Voy a por ti Voy a por ti A por ti A por ti Hay que estar reventada La del azul Vale, vale Han muerto todos ya Nos queda este Nos queda este Vamos a darle Vamos a darle Toma 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 Lo he matado yo y todo Madre mía Eh, nos está yendo muy bien Este juego Y me está molando un montón O sea, me pica mucho el dedo Me está molando muchísimo O sea, me parece súper divertido Vale A ver, creo que ya llevamos un rato grabado Pero por si acaso voy a jugar una más A ver qué nos toca, ¿vale? A ver qué nos depara el futuro Chan, chan, chan Uy va Que se me cierra esto Eh... No sé qué significa pain, ¿vale? Eso, orinar, ¿vale? No parar de orinar para el resto de tu vida O no parar de llorar O no parar de llorar para el resto de tu vida Uff, uff Es que no puedo O sea, orinarte siempre Creo que preferiría llorar Porque llorarte limpias con un papel Y ya está Pero imaginaos Que yo estoy en la calle Y me estoy orinando todo el tiempo O sea No parar de mirarte encima Todo el tiempo O sea, qué cochinada O sea, vas al cine Y estás Es que es asquerosísimo, de verdad Pero bueno, llorando Pues lloras Te coges un pañuelito Te limpias Y bueno, es horrible también Pero Nada que ver, ¿vale? Nada que ver Tenemos a esta chica Que estoy dándole O no Creo que estoy fallando todo ¿Vale? La he matado, la he matado ¿Nos queda alguien? No, hemos ganado los del rojo Voy a hacer la última ronda, ¿vale? Y ya lo vamos a dejar por aquí Me está molando mucho este juego Ya sabéis que si lo queréis Me lo tenéis que dejar en comentarios Y me gustaría mucho Que todas las preguntas Que estáis saliendo Que están saliendo Me las dejéis en comentarios ¿Qué preferiríais vosotros? Y si he hecho bien Escogiendo una cosa y otra ¿Y por qué? ¿Vale? Sobre todo porque Si no lo he hecho bien Me lo decís por qué Y si lo he hecho bien Pues también me lo decís Vale, ¿qué pone? Tener un caballo regular O un caballo mini Vale Yo creo que uno regular Yo Porque uno mini No creo que me pudiese montar Que yo mido un 80 Yo no sé si O sea, soy súper alta Yo que sé A lo mejor lo aplasto Que si la gente se habría ido al mini En plan ¡Oh, es mini! ¡Qué guay! Pero yo creo que era mejor el regular Por lo menos para mí Por mi situación Ven aquí Uf, uf Este me va a dar Este me va a dar pa'l pelo Vale, ya nos están dando Porque son muchos Ven aquí Ven aquí que te doy No lo mato Es que no le hago ni daño No le hago daño Vale, he matado a uno ¡Guau, guau, guau! Solo quedo yo ¡Ah! Solo quedo yo 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 Solo quedo yo